Muy buenas gente, ¿cómo están los pibes? ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta? Aquí estamos de nuevo en el rojo, muerte, redención, también conocido como Red Dead Redemption. Vamos aquí a, digamos a avanzar en la historia. La verdad es que el juego está bastante fino, así que realmente me gusta harto, por lo que lo menos temas esto. When I was in the Navy, I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. Mr. Pearson. We were in the sea for 50 days, and you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. Well, if need to be, we can eat you. You're the fetish. I met Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. I'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You need something to eat out there. Trivas alas. Ugggggg. Come on, let's go. You can't go hot. Look at your hair. I can't stay here listening to you two. Look, if this game is in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Vamos, señores. A la carga. A la carga. A la carga. Hay que chambear. Here. You take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare every animal from miles around. You're never too old to learn. I imagine. Jajajaj. Vamos, señores. This way. We'll see you next time. Heahajaj. And you're loaded. I'mあり. You're not. I've got to try to get a gun. I'm sorry. Let's go. You're guilty. I'm sorry. I'm sorry. You're either roped. como de sigilo, que te apuesto la pata se continúa señores ah ahí estamos el arco del chunfo algunos centímetros más tarde ya hombre, pero que quiero activarlo ahí me está pasando ayuda oh, ahí activé el ojo del lince ya ahora lo hice bien viste gente, ahora me salió de la wea tengo que hacerlo en un lugar preciso mira, ahí como que lo mantenía apretado que cambio el el lado de la como el la meditación de la cámara si claro, puede estar la pista ah, el olor se representa en el sentido del viento ah ya sale wea, es media mecánica la wea del olor ween que esa vaina hermano hay que echarte un perfume ween Arthur Morgan y que es precioso ween a ver, donde sigue esta madre ahora el nivel de detalle está que te cagas no hay nada que decir con respecto a eso la pura verdad es que está está formidable así fue perfecto 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 todo hacia los últimos detalles donde sigue, por acá ya me está dando unas ganas locas de correr ween que no me gusta la wea de andarse escondiendo y el sigilo ween nunca me ha gustado esa va esa va esa es la vi la ahí está la bicha ahí está estamos en el ángulo se ve otra puedo me caer sin energía que pasa estoy sin energía mierda hay que comer algo ahí está hay que relajar el E1 ya ahora si podemos continuar señores donde sigue el rastro de la bicha esta no 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 es una bicha es como un ciervo pero tú me entiendes así que hay que ir viendo esa vaina supongo que ahora podemos correr a buscarla nos van a asustar los que estén se de cercanía recupero mi flecha y y mi bicha vamos a decir que la cacé por cazar wean la cacé por cazar así sin más bueno en fin hay dale no creo que equivoqué botón oh wean que fome esta wea o sea no que fome pero general como andar caminando así en punte pie por la nieve debe ser como penca para para nuestros personajes favoritos porque hay como dos caminos supongo que ahí tendrán que ver emmm que no quiero cruzar el río no creo que se moje las patas si no se puede resfriar aunque claro con lo tropical que esta este clima wean este tiempo este bioma no bueno no se puede así ay 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 mas bicha mas bicha bueno donde esta la bicha señores hay que cazar otra bicha pero wean donde esta la bicha ya yo me estoy aburriendo buscar bichas señores ya 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 no lo conces no lo conces es que entre cazar esto y cazar bestias del Bloodborne digamos que no se parecen mucho las cosas ya ya hay una bicha puta se asustó wean se asustó a no weis po wean si wean me tropecé no mas wean a no le dio El silencio Es la clave para la casa No No lo he hecho un té No, se asustó, weón No, weón, no, weón Puta, la stamina que tiene, weón Me caga No, weíspo, weón Bicha de porquería, weón No, weíspo, weón No, weíspo, weón Esa es una bicha o no Sí Sí había visto, weón Ahora sí que no Te escapas Espérate, recarga la stamina Ahora la tengo frente a frente Que weón se cansó Tiene una stamina para apuntar el juego A ver, ahora No le, se asustó de nuevo No, no, no Take your time No, weón No, no Qué paja Esta, weá No, no está hecha para mí, weón Yo soy tirar lo loco, weón No que escapen de mí, weón Por eso no me gustó el jefe del micolash Ahí Fíjate Shhh 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 No le di de nuevo ¡Puta mierda! ¿Por qué no se muere esta bicha del pacotilla? ¡Weón! ¡Ah, por fin! ¡Vamos, carajo! ¡Ah, por fin, señores! Déjenme pescar a la bicha ¡Familia, hoy se come! No, gente No, definitivamente cazar no Probablemente sea una mecánica que no me guste en este juego La verdad es que no Sé que esta hueá de andar ahí Huele a la punta No, no es lo mío Sí, otras cosas que me entienden más Dejar a la bicha encima ¡Jejeje! ¡Vamos! No, me deja subir ¡Ah, espérate! Ahí está Pensé que te salía como Un nanotipo como Para apretar la hueá Tiene como cinco tipos de stamina hueá en el juego Me da Me da risa O sea, no me da risa Tiene su profundidad GTA no tenía tanto esta hueá Tanta precisión No tanto ítem O sea, igual tenía lo suyo Pero si venía a pensar GTA Fue más Fue más Fue más de ir a lo loco Digamos ¡Ay, bicha! Bueno Calmao, caballito Pero estoy chomajo con los caballos después de Ludwig Bueno Estoy intentando matar a Ludwig Del Bloodborne A Heavy, bueno No, no quiero Vamos 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 Vamos, vamos, vamos ¿Qué da su arma? Un oso Dejamos a lositos, ¿verdad? Eso es una idea malo Ah Ok Bueno Deja a malosito Bueno Me ha gustado haber cazado al oso Tomar un atajo Ya Calmate Calmate Tranquilo Tranquilo Ludwig No pasa nada Mira que Ludwig le asusta el oso Después de que me saca la cresta en Bloodborne No 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 y la nana da importancia a eso ya se nos da todo el tema lore y cosas así que va al cn va a estar interesante eso muy bien gente ahora llegamos a la dicha de la cocina me da risa como la toma ya donde dejamos la dicha a ver si pues donde el donde el que cocina que noto esas tripas todas asquerosas usted sabe y quedo la dicha me da risa encontré un rat de camp que loitea en la cocina es un modo de greet un viejo amigo me siento que no habíamos hablado por días le hago lo primero para evitar me ama realmente es suave la forma de mostrar una meta no es no ahora loco se ve a la gente se ve a un día ve a ti se ve estábamos bien charles es un marido have a drink boys has que ganas jesús que es eso Jajaja Ya que buena la bicha Ves que mala bicha ¿Cómo era que me la pesca? Puta no leí la wea La instrucción Espérate Ah No 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 Ey O So many long faces I guess I guess folks miss them But when I fall I don't want no fucks When you fall There'll be a party Probably Funny Sure Eh, eh, calmate, eh, eh, señores, señores Respira, respira, hermano, calma No pelien, no pelien Les peto, les peto, les peto Ya, tranquilo Mira, aquí llegó el jefe, bueno, a poner orden Buscar a O'Driscoll O'Driscoll, sabes como Higgins, bro La historia de Chile Ya, dejo de payasadas, mejor Oye, esa es una buena frase, eh Venganza, un lujo que no nos podemos permitir Intenso Intenso, intenso Así que Vamos a ir a Buscar a O'Driscoll A Fogging O'Higgins Vamos A la carga, señores A la carga, señores A la carga A la carga A la carga A there ¡Suscríbete al canal! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Quiero acción! ¡Uy, pobre caballito! ¡Tiene frío! ¡Ah! ¿Verdad que este era el juego? Me acabo de acordar que en este juego a los caballos se les encogían las bolas con el frío ¡Qué payasada! Me había olvidado que este era el juego donde pasaba eso Oh, espérate Me había olvidado que era el fucking Red Dead ¿Qué pasa aquí, hermano? A unos nobilogulares ¡Qué wea! Ya, estos son enemigos Ahí están los... los Perkins Ahí está Cole ¿Creo el hueón con corbata? ¿Vorrisco? ¿Ese es el objetivo, no? Espero ¿Están esperando una pagueada? ¿Volar les ves un tiro al hueón? ¿No? ¡Ch! ¡Ah! Quiero esperar que se retiren algunos Para que sea más fácil... Atacar Oh, difícil, wean Acostumbrarse a nuevos controles Después de tantos meses Con Bloodborne, wean ¡Ah! Eso explica todo, wean Esto es lo que yo quería ¡Hermano! Pareció al GTA V en ese sentido Rojo, muerte, redención ¿Ese es bueno en que matarlo, no? ¿No? No, parece que no ¿Este es de los nuestros, o no? No quiero hacer sigilo ¡Ah! Sí, pues es Mika Ya Creo No sé si era ¿Cómo era para ponerse a cubierto? Ahí está Toma, señores Por fin Un poco de acción No venía mal Vamos Toma Toma, payaso Pa' tu casa Vamos Vamos Ya, mucho sigilo, wean Mucha, mucha paja, hermano Hay que Hay que Atacar en algún momento ¡Lisceral! Puta Toma Pa' tu casa Ay, mira, ya Hay uno, wean, arriba Se lo vi con los binoculares Listo Ah, tengo Punto ciego O sea Oh Me mandé un headshot De vana, wean Dale ese Wanda ya Perfecto Wanda y más Hay otro Ya Ya Bien Como recargo Con cuadrado, ¿no? No Esto es como para saltar Ya Ah, con círculo Perfecto Mierda 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 Cubierto 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 Ya Ah, el otro botón Tengo que curarme un poco Confiemos en las poderosas galletas de la vena Otra Pa' tu casa No se murió Ahí está Ahí sí Ah, pero Ya puse la pistola de nuevo ¿Cuántos quedan? Ah, no hay che acá Hay tres acá Ahí está Pa' casa los yoricas Matando bichas y yoricas No lo maté Puta la wea Ahí sí Ahí está el otro ¿Dónde quedan? ¿Dónde están los hueones? Ahí está Uh, hermano Ahí maté el último, ¿no? Ah Ya Vamos, señores A recuperar lo que es nuestro Ya Ah Ya matamos a Odishkol Matamos al irlandés, señores Oh, weón Qué buena misión Oh, weón Me gustó Ah, ¿hay otro? Carajo Ey, señores Que esto no para Esto solo empieza A ver ¿Vienen más yoricas? Ah, ¿y en el clan del irlandés? Pues, weón A ver Bueno, siempre se me corta la grabación en el mejor momento Me da mucha risa A ver ¿Dónde están los yoricas? Aquí están Ah, no Estos son de los míos Ya Son muchos, ¿no? Yo no veo una puta mierda A ver Me voy a poner acá Eh Bueno, están todos escondidos, weón Hay un hueón moviéndose, ¿no? Ahí está Ah, aquí se acerca uno Se esconden en los árboles, los weones A tu casa Bien Toma Ah Ah, puedo apretar el respalmó sangre fría A ver, podemos que esta, weón Ah, es como las habilidades del GTA V, weón No sé si era Michael el que tenía el disparo así como Sangre fría Este es de los... No, este es de los amigos Vamos ¿Se fueron los yoricas, o no? Ay, dale con el breto de ese botón Aquí está, weón Tabaco Avena Unas galletitas, weón No recomiendo mierdas de avena, weón Todas pencas, weón Ya Los... El clan de los irlandeses, weón Mira que un dólar con 34 centavos, weón Con la inflación que ha pasado desde finales del siglo XIX Debe ser como oro en esa época, weón Oh, weón Que gameplay bueno, weón Bueno, bueno Caché que en GTA se hacían un poco pesadas Al hacer algunas misiones Como que estaba opción de saltar Y como que varias veces yo dije Me salté un par de etapas de ciertas misiones Que se hacían un poco pesadas Pero creo que este no va a ser el caso Las misiones aquí están finas, weón En general en GTA V Lo que yo siempre disfruté más fue pescar autos Irme a la chucha O algún vehículo Pero aquí está como fino, weón A ver, weón Estoy recogiendo insumos A ver Vamos a ir con la banda Vamos los cabros Puedo pasar... Ah, con cuadrados, espérate Eso Aquí mata un león, ¿no? Aquí Un cofre Fino Querían pagar un tren Bueno Hermano, bueno Retirada señores Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Quién es ese man? Ah Hay que atacarlo Ah, hay un weón de los Odriscoll Ven pa' acá, fucking irlandés Fíjate que No hay que dispararle, ¿verdad? ¿Le boto el caballo o no? Una wea así Vamos, weón Es que decía que no había que matarlo, weón Pero que me está sacando la opción de la arma A ver Ah, con esto Ah, apretar R2 Listo, señores Ven pa' acá tú Payaso Por la razón o la fuerza Vamos A primero nos quedamos con esto Vamos a sacar algo que nos pueda interesar Oye, van casi 2 dólares, señores Vamos Vamos Que salvaje esta, weón Ya, espérate El sombrero no me lo puedo llevar Oh, eso oscureció de pana, weón Ah, tengo que subirme al caballo Ya, hay que volver al campo No, 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 no Weón sábico Ya Vamos, weón Que de la nada se oscureció esta wea Y se puso, weón Y desaparecieron todos los weones de la banda Se va a cansar el El nervioso corcel Vete callao, weón Si ya estás aquí, weón Vamos, señores Ya creo que volvimos al camino Ah, aquí está el campo Aquí estamos en Ay, ¿cómo se llama la wea? Colter Sí, creo que era Colter Bueno, se oscureció, weón Y se puso la wea más Turbia, weón A ver aquí Déjame Amarrado el caballo Ya Nos llevamos al Al VIP Juan se le echa el hombro Como si nada, weón Si, weón Se lo atado Weón, no sé Calienta la cabeza Mi socio No sé No sé Te encontraste un poco ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Vengo Sí Muy bien Bienvenido a tu nuevo casa Espero que estás muy feliz aquí ¿Verdad? ¿Quieres que me haga que él hablar? No, no Ahora Lo que vamos a hacer es la mentira En pocas palabras, matar a los que hay que matar, salvar a los que merecen ser salvados y alimentar a los que merecen ser alimentados Un lema interesante, cada uno lo que le merece Ah, al final nunca matamos a Driscoll, solo matamos a los Perkins, ya, ya, ya Ok, ok, entiendo, nos matamos al cabeza, ya Pero bueno, conseguimos provisiones e información Bien ahí A few days later ¿Qué pasó aquí? ¿Salió un poco el sol? Ay, 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 señores Levíticos Cornwall Amante ¿Qué pasó aquí? ¿Maldita país? Ahora veo que te denunció a tu pasión de otra otra No me preocupes de que me me dé respetar, señor Pienso que dudas, Однако ¿Estás aquí? Oh, sí Bueno Y me pagas Pero por el momento, solo resta ¿Estás en el tronco? Sí Ah no, ese Oh weón, dando lento Era Marston No era el prisionero Jolala weón Jolala weón Jolala weón Jolala weón Jolala weón Cretino, me analizas esa palabra Bill Now you ride ahead and set the charge At the water tower Just before the tunnel Ain't a problem Why are we doing this? Why are we doing this? I believe, I thought we were lying low Yeah, come on What do you want from me, Josea? I just don't want any more folks to die, Dutch We're living, Josea, we're living, look at me We're living, even you But we need money Everything we have in Blackwater You fancy heading back there? No Listen Dutch, I ain't trying to undermine you I just... I just want to stick to the plan Which was to lie low And then head back out west Now... Deadly we're about to rob a train What choice have we got? Leviticus Cornwall He's a big... Railway Magnet Magnet Del... Oh, del fierro, azúcar y petróleo El guan está forrado, ven Jejeje Un guan poderoso, ven Tiene las guan más importantes Azúcar y petróleo Está al otro lado Y cierro, bueno, ven Está al otro lado Es un pez gordo, como se dice Ojo Agarra del soundtrack de este juego, eh Muy bueno, muy bueno Vamos los pies, hermano Vamos los pies, wean Vamos los pies, wean Vamos, señores Vamos, señores Nos vemos Estaban dándose un Caque weón el caballo blanco De Napoleón Chucha weón pero decía R2 para La calle espérate Ah no tenía que Pero weón decía que con R2 había que apuntar No entiendo una puta mierda A ver espérate Ahí está ¿Dónde está Bill? Veo muchas cosas pero a Bill No, no, no señor Ya pero tengo que ir a ver a Bill Ok Excelente No había entendido esa parte No había entendido esa parte Bueno Ya Pensé que había que esperarlo y que luego no iba a hacer la pega Ya aquí está Ok Tengo que llevar esto Hasta donde está el detonador Para que ocurra la magia Ok señores A ver Ya Ya Voy con el vuelvo con los otros Y dejo a Bill hacer zoom Voy con mi Ludwig Con mi Briose Corsell Con el caballito de Troya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esperemos el trencito A Tomas el tren Tengo que ponerme la bandana Ahora que a la caga Ahora que a la caga Flipa chaval Mira como viene el trencito Pum No Ahora Tres Dos Uno Cretino Los explosivos estaban malos Que te apuesto Los explosivos estaban malos Ya hay que saltar al tren A los San Andreas Vamos Mario Chetumario Javier No Estamos solo Weon Tren por la monta Oh Lenny Lenny No no te vayas Lenny Lenny Kravitz Mierda 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 Esto es como No mentira No es como en San Andreas Es como en un charted Weon Trencito por la montaña Solo que en vez del Himalaya Esto es Estados Unidos Pa' tu casa Adios A ver Está bonito el chan Weon Siglo XIX Ahí tenis Weon Ya Vamos Ahí está Me Oh weon puntería Mierda Ese fue Un fail Absoluto Weon Bote de balas Como loco Mierda Déjame recargar Eso mate de nuevo Weon Weon ¿Quién más? ¿Está aquí? Ahí viene Weon Oh toma Fino Fino Esta que es buena La misión del tren Las misiones en tren Weon No quiero el modo sangre fría Todavía Ya ¿Dónde? Espérate Me dispararon Me dispararon Toma Un vagón menos No No sé No sé Weon ¿Qué pasó? Falló el explosivo Mierda Tengo que poner menos El Ritmo ¿Qué? ¿Quién murió? ¿Qué pasó? ¿Se murió Lenny? ¿Qué pasó hermano? ¿What? ¿Por qué se murió? ¿Y lo que onda? Espero que no se va a comenzar la misión desde el principio Weon O creo que apreté mal weon No apreté a comenzar de nuevo la misión Va a expresarse todo de nuevo Weon De tu madre La cagué Oh si todo de nuevo weon Wey No Tendría que haber apretado X Que pensé que se saltaba la misión Pues como en el GTA Puta la wea Bueno en fin Puta Ya bueno bueno ¿Qué más da? No quería que se saltara la misión Como en el GTA Puta la wea Por eso Tendré que comenzar de nuevo Bueno nos vemos de nuevo en el tren gente Vamos hermano Vamos de nuevo Aquí Here I go again Señores Jerónimo Jerónimo Woo El high no la cuenta Ya lo sabíamos Ya Ya puh Lenny Kravitz En ti confío brother Déjame apuntar Oh weon Vale Madre Sigue vivo este weon Oh weon La puntería weon 0 de 10 Menos 2 Menos 2 En puntería hermano Calmado Lenny Pero weon A punta Ya Bien Mierda 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 No Mierda ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay un buen ahí? Wester Creo que salgo un poco más que no ve No No ¿Dónde está ¿Dónde está ? ¿Dónde está ¿Dónde está ? ¿Dónde está Se me cayó el sombrero Toma, va a tu casa Ah, vienen unos buenos en caballo, mierda Ah, esos son de los nuestros ya Tengo que matarlo, no hay enemigo acá, solo aliado Ya, mi Luca ¿Quién va a salir? Alguien se muere acá Me, vamos a ir Yo trabajo por Leviticus Cornwall Vamos, chicos Tenemos nuestras ordenes Ok, tú has asked por esto 5, 4, 3, 2, 1 Seen nuestros amigos han ido a la muerte Wake ellos un poco Cualquier cosa les dimos otra opción A, ellos prefirieron Atrás, ahora Corre, corre, corre ¿Dónde están los güeyanes? Quieto Quieto, quieto Brandy de calidad Finos licores, usted sabe Poderoso el siglo XIX, señores ¿Plata? Ah no, una obligación Ah, estas son las güeyes que venden en la bolsa Las obligaciones se venden con las acciones Creo Creo que por eso igual tiene su valor esa vaina Baila Ah, nosotros nos encargamos de De los perkins del Del güey Ah, enlacémoslo Sube Sube Baboso Vamos Ponen el tren en marcha y era Y Mi río Secorcel Mi Ludwig Y nos volvemos a la Al campamento Redondo el día, señores ¿Qué me quieren que les diga? Buen juego, buen juego, hermano Buen juego Ah, yo creo que está más entretenido que GTA Honestamente Más entretenido que GTA V Sus misiones en general Como un modo de historia más 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 Trabajado, según yo Otra misión más Se van encadenando Pero creo que nosotros Lo íbamos dejando por aquí Vamos a probar Trabajado Hacia el este Hacia el este Nos vamos Soundtrack Nos fuimos de Colter creo ¿O no? Si porque se fue como toda la gente ¿O no? Bien, bien Tengo un finográfico El juego, a ver A ver 4% del juego Ya hicimos Espérate Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, gente Creo que fue un buen progreso el que hicimos Me agrada, quiero ver como va la historia Hay que guardar partida Ah, no tengo No pongo para guardar porque estoy en plena misión Bueno, en fin Bueno, gente No puedo guardar partida manualmente Pero hasta que he cargado mi progresión Simplemente se va a iniciar de nuevo la misión A Celeste y en ese caso Me salto la cinemática y era Así que espero que les haya gustado este video Que estén disfrutando de la serie del Red Dead Del Rojo Muerte Redención, usted sabe Y nada, pues nosotros nos vemos en el siguiente Adiós